son dos prototipos que basado en técnica de deep learning intentan detectar las noticias falsas las famosas fake news utilizando también como intentando interpretar como las palabras las emociones vienen utilizadas en la noticia para así captar la atención del lector que a lo mejor no no averigua si luego lo que lee efectivamente es cierto o no y se necesitan muchos datos de entrenamiento con mensajes por ejemplo hablando de los mensajes de odio con un mensaje explícito a lo mejor podemos pensar que sea trivial y que sea suficiente solamente encontrar aquellos mensajes que contengan palabras de odio pero a veces el odio se transmite también implícitamente no tan de manera directa y entonces se trata de entrenar estos modelos de inteligencia artificial basados basados en técnicas de deep learning con muchos ejemplos positivos en el caso de mensajes de odio pues que contengan mensajes de odio por ejemplo en twitter es de manera explícita pero también implícita y pues también en no tan explícita trabajamos con las emociones básicas tratamos de identificar enfado tristeza gozo alegría a partir del texto usamos esa información para identificar si la noticia es falsa o real es el tipo de información que utilizamos en nuestro sistema el siguiente paso es extraer información de las imágenes extraer emociones de ellas pero también algunas características de las mismas como los objetos que aparecen similitudes entre las imágenes el texto y el titular por ejemplo vemos qué objetos hay si hay personas en la imagen los colores lo combinamos todo en el sistema para tratar de mejorar la detección de fake news otra de nuestras líneas de trabajo es la detección de teorías conspirativas especialmente estamos interesados en ver qué usuarios tienden a compartir estas teorías en redes sociales y cuáles son más críticas intentamos también generar un perfil de usuarios extraer algunas características concretas como su patrón lingüístico los rasgos personales y usar esa información para detectar las teorías conspirativas hemos visto que hay patrones lingüísticos específicos por ejemplo aquellos que creen en teorías conspirativas hablan más sobre religión u otros temas concretos o tienden a expresar más sus emociones de esa forma e intentamos identificarlos y 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